A partir de eso, la cantidad de otros chicos, que son tres exactamente, que están con síntomas. Todo eso lo vamos a preguntar a Roxana Blanes, que es la directora justamente de la primaria, pero también del jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo comienza esta situación y qué es lo que ha pasado con el paso del tiempo? El día viernes un niño se fue descompuesto del jardín, sala de cinco, y después otros niños han empezado a tener síntomas. El lunes nos dimos cuenta que habían faltado, empezamos a preguntar a las familias. Y bueno, trece chicos con síntomas compatibles con COVID, uno de ellos hisopado y con positivo. El otro hisopado, que todavía no sabemos, y se piensa hacer un hisopado masivo, para ver si es la variante Delta, ver si todos los chicos están contagiados realmente. ¿La maestra cómo está? La maestra ayer empezó con síntomas, hoy día se siente bien, así que bueno, ya después tiene el turno para hisoparse, tenemos que esperar, porque puede ser falso, puede ser otra enfermedad, como con los chicos. La única gravedad es que se han contagiado trece, y no nos había pasado con meses anteriores. Siempre que hay alguien con COVID no contagia a nadie más, teniendo todo el protocolo correcto. Por eso justamente sospechan de la variante Delta. Esa es la pregunta, también quiero saber esto, ¿qué pasa con el protocolo, si se cumple con el uso de barbijo todo el tiempo, cuando por ejemplo van a la hora de la merienda, qué es lo que pasa? Sí, se cumple el protocolo, los niños de 4 y 5 no tienen que usar obligatoriamente barbijo, pero acá sí lo usan, a excepción de cuando están jugando en el patio, o cuando están merendando, pero si no, lo usan. Lo usamos todos, seguimos el mismo protocolo todos. La variante se sospecha por la cantidad de contagios, esto no había pasado, y porque nuestra referente epidemiológica así lo sospecha. Igual hay que analizar a uno de los chicos para ver si esa es la variante o no. ¿Y cómo surge esto? El primer niño que comienza el viernes, ¿qué dice la madre, qué dicen los padres del chico? No, los niños descompuestos les tomó la mayoría. ¿Pero primero que comienza? Diarrea, dolor de estómago, vómitos, esos son los síntomas de los chiquillos. ¿Y los padres del primer chico que comienza? Y los padres fueron y lo hisoparon en el NOTI, tienen recién el resultado del viernes, pero bueno, se hizo por un segundo niño, que es el que tiene el positivo, que se hizo por en el Fleming. ¿Pero sabe por ejemplo si esta familia tuvo contacto con alguien? No, ellos no saben cómo se contagiaron, no saben cómo el nene está contagiado, es el niño el que tiene los síntomas, no los padres. ¿Qué pasa con los otros cursos? Los otros cursos, como no tienen contacto ni en los recreos ni nada, jardín, que está aislado, jardín, está diferente, tiene otro patio. Hasta ahora no habíamos tenido ninguna noticia, pero recién la maestra me dice que le han faltado un montón, recién llegan, y que los padres dicen que están resfriados, empezaron con dolor de estómago, así que bueno, estamos viendo, porque nos pasa también que han venido 8 o 9 chicos y entonces nos faltan 20 que no sabemos cómo están. ¿Y de esos 20 muchos con dolor de estómago? Claro, dolor de estómago, sí, resfrío, han empezado ahora. ¿Pero esos chicos son también de jardín o de...? Jardín, sala de 4, otra salita. ¿Y qué contacto tienen con estos otros chicos? Sí, y el espacio en común es el patio, pero igual no salen al unísono, pero bueno, pueden haber tocado cosas, pueden haber quedado en el aire, no sé cómo se contagia esta cepa que están... ¿Y los baños, comparten los mismos baños? Los mismos baños, sí, tienen los baños de jardín, son compartidos entre sala de 4 y sala de 5. ¿Quedan más chicos de jardín en esa zona que siguen con clases normales? Sí, sala de 4, una sala de 5 y una sala de 4 en la tarde. ¿Y cuál es la recomendación epidemiológica teniendo en cuenta que son chicos que comparten la misma zona? No, se aisló nada más que a la sala de 5, el grupo completo, a la maestra, pero sala de 4 sigue cursando normal hasta que se demuestre que algún otro niño tenga síntomas compatibles con COVID, que vamos a ver durante la tarde, qué síntomas tienen los chicos, vamos a averiguar y vamos a ver si hace falta isopar a uno para que sepamos a ver si tiene COVID o son otras circunstancias. Los padres tienen mucho miedo y muchas veces no los mandan porque tienen miedo. También puede ser eso, que no los hayan mandado por eso, que tengan miedo y se excusen con que tienen síntomas y tal vez no, los padres tienen mucho miedo. O sea que ahora hay que esperar el resultado de lo que va a pasar con estos chicos, el resultado también de isopados y ver si es o no la variante delta, digamos, todo continuaría así. Todo continuaría así, estar atentos a todos porque también tenemos a sextos aislados a partir de hoy. ¿Por qué motivo a sextos? ¿Un solo chico? Un solo chico que tiene sospecha, ha sido isopado, estamos esperando el resultado y bueno, y vamos aislando a medida que hay casos sospechosos. Lo diferente con este caso ha sido la cantidad de contagios. ¿Nunca les ha pasado esto? No, no, no. Acá en la escuela no ha habido ninguna replicación de contagios. Si ha venido alguien con COVID y ha sido profesores, niños, nunca han contagiado a nadie más porque seguimos el protocolo. Entonces cuando nos hemos dado cuenta hemos aislado a la familia y nada más. Una situación totalmente anormal en la pandemia, para ustedes. Diferente para nosotros. Nosotros no hemos replicado ningún caso y en este caso son muchos los chicos afectados. Bueno, muchas gracias por atenderme. No, gracias a ustedes. Bueno, esta es la situación entonces en el colegio Domingo Fautino Sarmiento, aquí en la quinta sección. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de los días. Y bueno, la preocupación sobre todo porque es algo que no había pasado nunca. La cantidad de contagios es alarmante, la cantidad de chicos con síntomas es alarmante. Así que bueno, sobre todo la cantidad de chicos con síntomas. Claro. Porque en realidad hay que esperar el resultado de los hisopados, pero con síntomas. Pero con resultado positivo es uno solo. El resto son todos sospechosos. Marcela, no sé si tenemos buen retorno. Consultarte por el tema de la desinfección de la escuela o cada una de las aulas. Sí, ahora se lo preguntamos. Por favor. ¿El directora se ha desinfectado cada una de las aulas de la escuela? Sí, sí. Se desinfectan a diario, en este caso mucho más. Pero todo con los elementos, amonio, lavandina, todo graduado. Cada vez que entra un grupo a un lugar está desinfectado y aireado. Y tenemos ventilación cruzada, tenemos absolutamente todos los cuidados. No sabemos cómo ha pasado ni de dónde ha venido, ni esa familia misma sabe de dónde se han contagiado. Así que pensamos que de alguna familia. Claro. No sabemos. Pero no tienen certeza. No podemos tener certeza porque si los papás tampoco nos expresan, no podemos saberlo. Muchas gracias. Marcela, imaginamos que ya hay intervención entonces. Ahí estaba la respuesta de la directora, están desinfectando. Sí. No, te decía que seguramente ya hay intervención de la dirección de escuelas y también del Ministerio de Salud para que en forma, digamos, integral se aborde la cuestión desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de lo que tiene que ver con lo sanitario y por otro lado lo que tiene que ver con lo educativo y las decisiones a tomar a partir de la información también que vaya surgiendo de este hisopado masivo que se va a realizar. Claro, sí. Todo lo que nos contaba la directora es en este trabajo que se hace con la Dirección General de Escuela y también con Salud, ¿no? Con Salud. Tenemos un referente epidemiológico que atiende a ciertas cantidades de escuelas. Nuestra referente estuvo anoche en reunión por MIT con la referente escolar, con la docente preguntando cosas ya más finas como qué vio, qué otros niños, qué síntomas, si ya se dio cuenta, si ya tiene ya síntomas. Han estado esta tarde viendo bien exactamente hora y día de cada situación para ver cómo han sido los contagios y de dónde. Pero ellos no consideran que hay que suspender las clases directamente en el colegio. No, no, no. Solamente el grado. La salita de 5 es la única suspendida. Bien, muchísimas gradas. No hay jardín. Igual lo vamos a seguir de cerca, vamos a ver qué pasa con el transcurso de las horas para ver si estos casos finalmente dan positivo o no y bueno, y si se trata o no de la variante Delta. El caso 0 está individualizado, como le decía la directora. A partir de allí, los otros niños que empiezan con resfrío, con algunos problemas gastrointestinales y ver cómo ha ido repercutiendo esto en el, a ver, el otro caso era en sexto grado también.